8 menos 20 de la mañana, estamos a punto de vivir la presentación de Camperas de Colegio Nacional y te lo vamos a contar en la radio que está en todas partes. Fresca mañana, desde temprano estamos con la radio y te vamos a contar a vos qué es lo que pasa en esta presentación. Vení, acompáñame. Estamos a punto de subir al gallinero y vamos a ver qué están haciendo los chicos, porque recién llegamos a la escuela y algunos ya se están preparando. Vení. Hay gente que a esta hora está descansando y permite un relax en esta mañana. ¿Cómo estás Axel? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, con frío. ¿Cómo frío? ¿Cómo te preparás para la presentación? Bien, por ahora un poco cansado. Tienes que pitar al nene, ¿no? Al nene, pero no es mi hijo. Ah, no es tu hijo. Yo soy la mamá de San Diego. Y vos sos la encargada del maquillaje. Y un poco. Muy bien, ¿cómo se portan los chicos? Ah, divino. Bueno, ¿cómo se preparan para la presentación? Re bien, re ansiosos. Tienen todo ensayado, ¿no? Oh, impecable. Bueno, acá, ¿qué curso está nada más? O comunicaciones. O comunicaciones, pero no hay ningún infiltrado de otro curso, ¿no? No, no, no. Bueno, tenemos que ahora en este preciso instante rápido armar un desfile acá de un par de metros. Dos o tres personas con la campera desfilando. Estamos haciéndolo con todos los cursos. Y Naturales también se prepara en lo que es el gimnasio de la escuela. Por eso vamos a hablar con los chicos que ya tienen algunos disfraces acá y vestidos. Vamos a hablar con algunos de ellos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vení, vení. Tenés que hablar. ¿Ahora tu nombre? Micaela. Bueno, ¿cómo te preparás, Mica, para la presentación? Sí, tengo que hacer de filósofa. No tengo unos nervios. ¿En serio? Bueno, ¿ensayaste todo? Sí, ensayaste mil veces. Espero que salga bien todo. Bien, ¿cómo estuvieron la previa con los chicos? Ah, re linda. La pasamos bien, la pasamos bien. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Bueno, ¿cómo te preparás para la presentación? No, tranquilo. ¿Qué parte te toca vos de la presentación? Una de las primeras. Una de las principales. ¿Sos uno de los personajes principales? No, son todos medio parecidos. Bien, medio parecidos. ¿Puedo adelantar algo o no? No. Top secret. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo fío. ¿Cómo es tu nombre? Fermín. Fermín. Bueno, ¿cómo te preparás para la presentación? Y acá estamos festejando un rato antes. Vamos a seguir para acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Nombre? Tomás. ¿No me vas a decir que tenés frío? Hace un frío bárbaro. Bueno, ¿cómo la pasaron en la previa? Buenísimo, la verdad buenísimo. Muy bueno. Y ahora para la presentación, ¿cómo se preparan? No sé, con frío. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Para nombre? Florencia. ¿Acá? Fernando. Bueno, ¿cómo se están preparando? ¿Cómo se preparan para la presentación? Acá con mucho frío. ¿Cómo la pasaron en la previa? De 10. ¿De 10? De manera, de la mejor manera. Perfecto, bueno. ¿Y ahora ya tiene más o menos todo ensayado? ¿Cómo viene todo? Estamos esperando que llegue la hora nada más. Ya estamos, ya estamos para arrancar. Economía también se prepara para esta presentación de campeones y por eso te vamos a contar todo en Urban. Así que seguime, vamos a entrar en uno de los salones donde los chicos ya se están preparando y seguramente ya está todo listo y coordinado para esta presentación. Vení, vení, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, seguí, seguí. ¿Tu nombre? Alexi. ¿Cómo se para sacarte eso de la bárbara? No puedo sacármelo desde ayer. ¿En serio? Estás grabado. Primero me pinté y después se me salió todo y ahora no. Estuve renegando ahí un poco, pero no puedo sacármelo. Bueno, ¿cómo se viene la presentación? Bien, algo esperado por todos los sectos, ¿viste? Y qué sé yo, algo lindo. ¿Cómo estás? ¿Nombre? Hola, buenas tardes. Alexi Lierte. Bueno, ¿cómo se prepara para la presentación? Y bastante bien, mucho esfuerzo, llevó mucho sacrificio llegar hasta hoy. Hace días los chicos no están durmiendo y anoche fue, estuvo muy bueno la noche y ahora con el frío, bueno, tenemos que poner pila y dar lo mejor. Necesitamos ver la campera. No, no, estamos en vivo, estamos grabados. Por eso necesitamos la exclusiva de ustedes que tienen toda la onda y nos van a mostrar por lo menos un pedazo de la campera en exclusivo para la radio que está en todas partes. Y ya se viene social y también a la presentación de campera y acá se están preparando. Así que vamos a entrar y vamos a preguntarle cómo están preparándose los chicos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá. ¿Qué tal es la estrategia para que dejen de hacer ruido con los tambores? ¿Tu nombre? Manuel me llamo. Manuel, ¿y acá? ¿Allá? ¿Estás mandando a motor tranquilo? Bien. ¿Nombre? Matías. Matías, ¿cómo se prepara para la presentación? Bien, acá andamos. Bueno, bien la previa, ¿no? Sí, miráme. Ah, ¿no nombre? Es Franco, Franco. Bueno, Franco, ¿cómo lo están pasando? ¿Bien? Bien, bien. Como lo deberíamos pasar, de lo mejor, ¿o no? Escuchame. Esperen, 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 escuchen una cosa. Tenemos que hacer un desfile acá, vamos a ver una pasarela y tenemos que hacer el desfile con las camperas. Algunos, dos o tres tienen que desfilar con la campera y vamos en exclusiva a mostrarles... Para, para, no, para, 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 para. ¿Cómo que te olvidaste la campera en tu casa? Sí, me olvidé la campera en mi casa como un pelotudo. Chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Nombre? ¡Eh! ¿Por qué me decís? ¡Eh! Juanita. A ver, haced otra vez. ¡Eh! Chicas, ¿verdad en la mano? Perfecto, ¿a dónde la sacaron? En el Yeti. Perfecto, ¿cuánto pagaron la entrada? Sí, 30 pesos creo que estaba anticipada. Perfecto, la entrada anticipada. ¿Y vos, con qué curso venís? No, no soy de acá. ¿Dónde sos? El 9 de julio. El 9 de julio. ¿Qué venís? ¿Con los chicos del sonido? Sí, con los chicos del Yeti. Ah, no, son todos unos garcas. Mal, están diciendo... No, no. Nosotros igual seguimos viniendo y seguimos... Pero escuchame, si estás con la gente del Yeti que... No me deja pasar así. Ah, no te... Chicos, tenemos un problema. La gente del sonido tiene que pasar. Porque si no, no hay música. Pero la directriz dice que no. Ah, no es de... ¿Eh? Pará, pará, pará. Me están cargados del sonido. Es mentira. No sos del Yeti. La verdad no tengo nada problema de discutir, pero... ¿Qué crees? Si soy el Yeti, ¿qué crees que haga? Decirle a los del sonido que vengan a rescatarte. ¿Cómo se...? Tirame un nombre de los del sonido. Ahí está Nicolás, Agustín... Vamos a buscar a Nicolás, vení. Nicolás, ¿quién es Nicolás? Nicolás, vení. Tenemos un pequeño problema. Contanos, ¿qué pasó? Parte del equipo del Yeti quedó afuera de la presentación. ¿Cómo puede ser? Claro, hay uno de los pibes... ¿Cómo era el nombre? Agustín Germán. Sí, Agustín. Quedó afuera y no puede pasar. Así que lo vas a tener que ir a buscar. ¿Lo vamos a ir a buscar? Vamos a buscarlo. Me imagino que tenés los documentos. No, qué sé yo. Tengo fotos... A ver, ¿qué tenés? Mirá. Primero tiene la pantalla rota del teléfono. Está todo mal. Por trabajar, mucho. Buscame el número de Gustavo. Hola, Gustavo. ¿Cómo andas, querido? Venzo te habla. ¿Todo bien? Todo, medio. Vení, acercate. Permiso. Gustavo, necesitamos hacerte una pregunta, Gustavo. Estoy con los chicos del Yeti acá en la escuela. Estamos en vivo. Y ha quedado uno de los chicos del otro lado de la reja. El Messi. El Messi dice que es del equipo y acá dicen que es toda una mentira. Germán. Germán, señoras y señores. Ese es Germán del Yeti. Gracias, Gustavo. Confirmadísimo, Germán. Ahí está. Señores, señores, pasa Germán. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!